Nason Joaquín García irá a juicio, así lo decidió el juez Ronald Cohen al considerar que hay evidencia suficiente para el proceso contra el autoproclamado apóstol de Jesucristo. La decisión fue tomada luego de escuchar por dos semanas declaraciones de los investigadores y oficiales de la Fiscalía de California. Nason García enfrenta varios cargos por violación de menores y pornografía infantil. En un comunicado, La Luz del Mundo dijo que los fiscales están presentando el mismo caso que ya fue desestimado por las cortes en abril pasado y reiteró su confianza en la inocencia de su líder.